Bueno, seguimos con un alumno que esta semana intentó convertirse en un gran, gran patinador. Estoy hablando de Erasmo Catarino González Delgado, de Xolpatlagua, Guerrero. Ay, Erasmo, ven. Ándale, corrí, mira, qué guapo, muchacho. Mira, Erasmo. Gusto saludarte. Oye, oye, patinador, maestro, todo un estuche de moderías, ¿no? Todo un estuche de moderías. Tú me di unos pasos, ¿sabes? Mira, mira, yo quiero platicar contigo de la tecnología. Mira, mira las televisiones de antes. Mira, toda gordita, blanco y negro. Y mira cómo avanzar la tecnología, una tele de plasma delgadita. Mira nada más la diferencia, mi queridísimo Erasmo, ¿a poco no? El antes y el después. Pero lo más importante entre una y otra, Erasmo, sin lugar a dudas, es la imagen. A mí lo que más me gusta, sin lugar a dudas, es la imagen. Mira, mira, te voy a decir, esa es la tecnología nueva, mira. Pero es por el avance, ¿no? Sí, es por el avance. Mira, pues la imagen es maravillosa. Mis primos. Mis alumnos. ¿Qué? ¿Quién es? Son mis alumnos. ¿Quién es? Son mis alumnos. No, no, no. Sí, mira. Tus exalumnos. No, son mis alumnos. Oye, no, no, no. Tus exalumnos, repito. No, son mis alumnos. Oye, oye, Necio. ¡Exalumnos! No, no, no. A ver, Erasmo, a ver, a ver, a ver. Tú, tú, en este momento estás desempleado. ¿Por qué? Y lo platico. Erasmo, por seguir este sueño de estar en la academia, dejó la docencia. Dejó de ser maestro. Y le dijo a sus alumnos, chicos, pequeños, me voy a cumplir un sueño. Así que, dime si estoy equivocado o no, en este momento, ¿estás desempleado? Pues ahorita sí. No hay trabajo. No, pues no estamos aquí. Ojalá, Erasmo, y te lo digo, ojalá, que después de que acabe la academia, puedas seguir cantando, porque se me hace que de maestro, Kaputnik. ¿Ok? Pero, en este escenario hacemos magia, chiquito. ¿Sabes lo que tengo aquí? Mira lo que tengo aquí. Del Estado de Guerrero, del gobierno del Estado de Guerrero, la Secretaría de Educación, dice que una vez cumplido los requisitos de ese trámite, va para gozar del beneficio de la licencia sin goce de sueldo. Tiene que ser. Tiene que ser, ¿verdad? Te dan chance, aquí en pocas palabras se autoriza dicha licencia, a que después de que acabe la academia, puedas volver a tu escuela con tus alumnos. Un saludo para todos ellos. Aquí está, aquí está oficial. Para el pueblo de Chalpa y Tlapa también. Aquí está el número de presupuestal y toda la cosa, esto es oficial. Así que, pues tus alumnos me imagino que te extrañan mucho, tú los extrañas mucho. Sí, sí. De hecho, te extrañan tanto. ¿Qué hay más? ¿Qué han venido a este escenario? No. A saludarte. No. No, no, no. ¿Qué crees? No, 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 no. Cantando en agua para ti un gran regalo, mi queridísimo, Erasmo de la Escuela Vicente Guerrero. Chicos, pequeños, vengan a saludar a su maestro. ¡Puro Chalpa! Vengan a saludar a su maestro, córrenle, chaparros. Ahí están los alumnos, ahí están, allá abajo, ven. Espéralos, Erasmo. Erasmo, vean nomás a tus pequeños. A ver, chicos, miren, miren a la cámara, miren, miren. Chicos, miren, en la Escuela Vicente Guerrero, la Escuela de Erasmo. Esquitaca, ¿no? Esquitaca, ¿no? Esquitaca, tu chatlaca. Ok. Eh, mate, esquitaca. Erasmo, tú sabes que estos pequeños, tú sabes que estos pequeños, si yo les platico allá en casa, estos chicos no tienen, no tienen televisión, por supuesto, en la escuela. No, no, no. No tienen televisión para... Teníamos, este, una computadora, me acuerdo que, pues quién sabe cómo se, se perdió el teclado, se perdió la pantalla y cuando yo llegué ya no... Tenían computadora. Pero no tienen, no tienen televisión, no te pueden ver. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ahora, te quiero decir que gracias a Electra van a tener una televisión en la escuela para que te puedan ver y mira nada más, qué televisión, por favor, quiero ver la televisión, quiero ver la televisión, por favor, ahí está. Mira el tamaño de televisor para que estén en su escuela viendo Erasmo cantar y que estudien. Gracias, gracias a Electra, muchas gracias por cumplir el sueño de estos chicos de la escuela Vicente Guerrero. De allá de Chalpatlahuac, Guerrero, y aquí está ahora sí el maestro Erasmo Caterino. Chaparros, acompáñenme, acompáñenme a mi lugar, vengan, vengan, corramos. Y ahora sí, Erasmo, a lo que nos truje, chencha, siéntense, siéntense, se van a ver en la tele, vengan. Ok, música, maestro, con el maestro Erasmo Caterino. Los hombres, no deben llorar. Cuando te perdí, no me conformé, con la realidad. Un presentimiento, en mi pensamiento, me dio la verdad. La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel grande amor. Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho, una herida cruel. Y al verte rendida, por otra ilusión, de celos y angustia, mataste mi amor. Y dicen que los hombres, no deben llorar. Contra la mujer, que ha pagado mal, pero yo no pude. Contra la mujer, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Y dicen que los hombres, no deben llorar, por otra mujer, que ha pagado mal. Pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Y dicen que los hombres, y dicen que los hombres, no deben llorar, por otra mujer, que ha pagado mal. Pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Y dicen que los hombres, que ha pagado mal. Erasmo, 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 Catarino. Con su terminación que ya conoce. Erasmo, a tu lugar, por favor. Erasmo, a tu lugar. El público, le aplauda, Erasmo. Erasmo, por favor, a escuchar la opinión de nuestros críticos. Adelante, Erasmo, a escuchar a Oscar Sarkis Maestro Erasmo, cómo pedirle sutilezas cuando se desborda el corazón, caramba Nada más le digo que soy portador de muchísimos saludos Que la gente por la calle me ve y me dice Me saluda el Maestro Erasmo Y mire, estamos todos en esta misma tesitura Cantó bonito, no cantó muy cuidado ¿Qué nos importa? Estábamos todos emocionados con usted Felicidades, Maestro Erasmo Canta muy bonito Elce Maestro, no solamente las canciones alegres le van bien Ahora nos ha enseñado que las canciones que tienen sentimiento Usted también las sabe, sabe enlazarse con nosotros, con el público Y es verdad, no fue la mejor interpretación Pero se nos hizo el nudo igual en la garganta Felicidades Lolita Cortés Esta noche, cantaste con el alma Y eso es lo que queremos Muchas felicidades Arturo López Gavito Menuda lección de sentimiento Menuda lección de amor Que has dado hoy a toda la gente No solo a tu mamá, a tus alumnos Señor Conde de Chalpatláhuac Que, 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 que maravilla tan grande O sea, aquella, aquella canción de King Clave La reviviste La, la sacaste de la tumba Felicidades Felicidades, Erasmo Enhorabuena ¡Grande! Gracias 019084356 Erasmo 08 Es la terminación Queda muy poco tiempo 250 mil pesos para usted ¡Ay, ay, 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 ay! Queda, créanme, muy, muy poco tiempo